¿Quieres aprender a hacer un techo traslúcido con materiales 100% reciclados? Utilizando botellas de gaseosa de 3 litros, podrás construir un techo ideal para tu hogar o un techo para una casa de mascotas. Y lo que hoy vas a aprender es la técnica del termoformado, sin usar maquinarias especiales. Así que si te gusta este video, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido sobre el reciclado. Y bueno, vamos a empezar a explicarte paso a paso. Para iniciar con este proyecto vamos a usar 12 botellas aproximadamente de 3 litros, de preferencia las botellas más grandes. A esta botella le vamos a realizar dos cortes, uno le vamos a realizar en la base y la otra le vamos a realizar en la parte superior. Y ahora vamos a conseguirnos dos tejas de barro que nos servirá como un molde. Y estas tejas tienen una medida alrededor de 12 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. A las cuales les vamos a unir una frente a la otra como estás viendo en el video y le vamos a introducir en la botella de plástico ya cortada. Y como puedes observar, las tejas encajan perfectamente con todo el ancho de la botella de plástico. Y ahora vamos a colocarlos en una plancha de metal. Y para luego llevarlo al interior de nuestro horno eléctrico. Previamente puedes hacerlo un precalentamiento. Y ahora vamos a poner nuestro horno eléctrico a una temperatura de 200 grados centígrados por un tiempo de 5 minutos. Después que ha pasado todo este tiempo, vamos a sacar la bandeja metálica con la teja. La temperatura alta a la que fue expuesto el plástico ha hecho que se termocomprima alrededor de la teja de barro. Y en resumen, como ves el plástico PET se ha comprimido alrededor de la teja. Y recuerda solo exponer alrededor de 5 minutos, no superar ese tiempo ya que si superas ese tiempo, el plástico tendrá otro resultado. Así que lo ideal solo serán 5 minutos, como puedes ver en la siguiente imagen te va a quedar así. Y para el siguiente paso vamos a usar un estilete o un cúter. Y vamos a realizar unos cortes en los lados transversales de la teja. Y de esta forma dividirás el plástico y podrás liberar las dos tejas de barro. Y algo que se me estaba olvidando mencionarte es que debes realizar estos cortes cuando la teja y el plástico estén totalmente fríos. Y luego que termines de realizar los dos cortes, te van a salir las dos tejas de plástico ya termoformadas y moldeadas. Ahora vamos a hacer a un lado las tejas de barro y vamos a observar que el plástico PET ha optado la horma y la forma de la teja de barro. Y como puedes observar tiene ya formados sus canales y hemos creado con una sola botella dos tejas de plástico. Y esta es la técnica conocida como termoformado o termocompresión y el plástico PET no ha perdido sus propiedades físico-químicas. A pesar que las partículas de polímero se hayan encogido, el plástico PET sigue siendo resistente. Y para darle un diseño más agradable a nuestra plancha de techo, vamos a realizar una teja de color transparente verde. Y ahora vamos a repetir el mismo procedimiento. Introduciremos unas tejas de barro en el interior de la botella de color verde translúcido. Y nuevamente llevarlo al interior de nuestro horno eléctrico. Y recuerda, no pasarte del tiempo estimado al que yo te estoy recomendando que es de 5 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Y recuerda también que deberás tener cuidado al momento de manipular la teja de barro, ya que esta se encuentra caliente. Así que tendrás que esperar alrededor de unos 5 a 10 minutos para que esto se enfríe, ya que si lo cortas cuando esto está caliente, el plástico tendrá a torcerse. Y no te saldrá recta la teja de plástico. Deberá ser muy preciso en los cortes para que los cortes también te salgan muy rectos, ya que si no lo cortas recto, tendrás varios problemas al momento de unirlos, como verás más adelante en el video. Y ahora como puedes observar, el plástico ha vuelto a tomar la forma de la teja. Y ha formado los canales de conducción del agua, y los cuales se pueden montar uno sobre el otro. Para realizar un techo de 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho, vamos a necesitar alrededor de 24 tejas de plástico, que quiere decir 12 botellas de plástico PET. Y además vamos a usar silicona fría transparente. Esto con la finalidad de ir pegando las tejas de plástico una sobre la otra. Para ir pegando, tendrás que ir revisando todos los bordes de las tejas. Siempre hay que considerar que los bordes estén rectos, para que se puedan unir con facilidad. Ya que si no están rectos, tendrás que ir cortándolos nuevamente. Y también te tengo que aconsejar algo. Si vas a pegar, recuerda que debes pegar una teja sobre la otra, en un mismo sentido y a la dirección que vaya a ir, la bajante del techo. De esta manera evitarás que el agua entre y traspase el techo. Deberás ir haciendo primero entre filas, y las filas que creas conveniente. Y aquí irás jugando con los colores que tú deseas. En mi caso yo voy a hacer una fila de solo color verde transparente. Y el resto de filas va a ir de color transparente. Y siempre trata de colocar abundante silicona, para que esta no se te despegue. Deberás tener mucha paciencia al momento de ir pegando estas tejas. Y también ir colocando algo de peso por encima, ya que como se trata de silicona fría, tarda en secarse. Haz con calma y con mucha paciencia, que el resultado será muy beneficioso. Ahora que ya ha pasado algunos minutos y la silicona ya se ha secado, vamos a proceder a montar las filas de las tejas. Y para unir estas filas, la una deberá ir con la curvatura hacia arriba, y la otra deberá ir con la curvatura hacia abajo. Y esto con la finalidad de ir formando los canales donde recorrerá el agua al momento de caer o bajar por el techo. Y este proceso deberás ir haciendo con todas tus filas de manera alternada. Y también debes ir presionando y acomodando las filas de plástico. Para que se vayan encajando una sobre la otra. Y en mi caso voy a colocar la fila de color verde traslúcido en la mitad, para que tenga un diseño agradable. Siempre trata de colocar silicona fría en todos los bordes y en todos los extremos. Para que no tengas problemas al momento de colocar tu techo y vaya a despegarse con el viento. Y una vez hayas terminado de colocar la silicona en todas las filas, vas a tener este resultado. Una plancha completamente entera, donde se ha formado sus canales y bajantes del agua. Y para mi parecer está sumamente resistente. Y tranquilamente lo puedes usar como techo de una cubierta, o si no, lo puedes usar como techo para la casa de tu mascota. Que vendría a ser ideal para este proyecto. Y como puedes observar he construido este techo con 12 botellas de plástico. Que podrían estar ya en la basura, pero yo las he recogido y he formado este techo. Que tiene una medida de 80 centímetros de ancho por un metro de largo. Que en mi país de Ecuador un techo con estas dimensiones y comprado en una ferretería, está costando entre los 20 a 30 dólares. Pero a mi me ha llegado a costar alrededor de solo 5 dólares, ya que es más por el consumo de la silicona fría. Y ahora como puedes observar, estamos haciendo una prueba de filtración del agua. Y también comprobaremos que los canales conduzcan perfectamente el agua. El comportamiento de este techo es similar, o mejor dicho, es igual al de un techo normal. Y cumpliendo exitosamente para lo que fue creado, que es la protección contra la lluvia y contra el sol. Y así es como se realiza este techo con solo botellas de plástico. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas más contenido como este. Y no olvides seguirnos también en nuestra página de Facebook. Y sin más que decir, me despido. ¡Gracias!